Bueno, pues segundo descanso de este día 3 del Estrellas Poker Tour de Valencia y estoy con Aritz Doyar Zaval, Doyar 8, que es un clásico en las mesas online y el que no tenía el gusto de conocer. Bueno, muy buenas Aritz. ¿Qué tal va el torneo? No va mal, ¿no? Buenas, sí. De momento no va mal. Es verdad que el primer día pasé canutas porque es muy corto, todo el día pasamos el día y ayer tuve un buen run y pasamos todo bien. Y aquí estás con 600.000 puntos, a falta de 5 eliminados para entrar en la mesa final y bueno, con las miras puestas en los 77.000 euros. Sí, con ganas de entrar en la mesa final sería una buena noche y no sé. Y es verdad que cuando la mano del finlandés se ha sido clave porque eran 300k. ¿Te has jugado un flip ahí? Eso sí, sabía que era un flip, yo le echaba over pair, pero tenía trucha. ¿No era un flip en realidad? Eso es, era menos todavía, pero bueno, ha caído en cuarta. En la Euskaltropa han animado y claro, yo en quinta que no se doble, no se ha doblado y... Y ahí estás. Bueno, para los que no te conozcan un poco, ¿cuántas estrellas has jugado? ¿Juegas en vivo? ¿Juegas torneos? Sí, es verdad que estrellas llevo cuatro. En vivo no juego mucho, con Euskadi y en Euskadi pues la liga de CBK y eso un poco sí. Más que nada online. Online que si no me equivoco juegas heads up, ¿no? Sí, un poco de cash y también los torneos de los domingos. Bueno, de hecho hace poco te has pinchado el Sunday Special. Sí, fue en noviembre, fue mi primer Special que me lo pincho, ya llegué a un par de mesas finales, pero me lo shippé y bien, contento. Que te gustan los torneos y que aquí a por todas. Eso sí, sí, me encanta. Los torneos me gustan más, pero por tiempo y por dedicación pues empecé un poco cash, me va también bien y además he notado que he aprendido mucho. Con Roque y esta gente. Claro, porque con Roque has tenido varios duelos ya estos días, se las has cruzado varias veces en las mesas y cuando dijo, anda, o sea que tú eres doy a rocho, ¿no? Sí, ayer, claro, estaba un poco hablador y le dije quién era y claro, ya nos hemos peleado en las mesas y se alegró y estuvimos un poco charlando y buena gente, buena gente. Bueno, y aquí estás con Roque también, estás en la mesa ahora. Sí, solo que ahora ha pagado tres calles y le han dejado un poco short, pero bueno, ahí está. A remar, bueno, Doyer, pues mucha suerte para lo que queda y a ver si te vemos mañana aquí otra vez. Así es verdad, muchas gracias. Bueno, y a vosotros que seguimos, que nos quedan cinco para la mesa final, así que no faltéis que estamos aquí en PokerRed. Hasta ahora. Gracias.